Hay quienes prefieren los ojos, la boca, la nariz, algunos la espalda, los hombros, las caderas, otros las manos, las piernas. ¿Ves que no a todo el mundo le gustan las colas? Pretty Limón. Cambiar tiene otro sabor. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Este mes te vas a sentir la reina del barrio. Porque si compras en disco, vas a ganar vos y todos tus vecinos. Superpromoción, mes aniversario de disco. Un montón de premios para que equipes tu casa. Y regalos para toda la cuadra. Aprovecha las superofertas y prepárate. Porque este aniversario disco lo festeja junto a los barrios. José Quiroga, arquitecto, cambió por CTI Nacional y bajó los gastos de su estudio. Llamando a larga distancia por CTI, baje un 60% los gastos en comunicaciones. CTI Móvil revolucionó las telecomunicaciones. Eliminó gastos administrativos, bajó el costo del minuto y en larga distancia es la compañía más económica del mercado. Todavía te da lo mismo tener cualquier empresa de telefonía. Hace números. Venía un agente oficial y cambia por CTI Móvil. ¿Sabías que Córdoba tiene menos agua que la Rioja, Catamarca o Santiago del Estero? Para que esta ficción nunca se haga realidad. Antes de abrir la canilla, pensalo. Pensalo. Y ricos, muy ricos. Entre a gran bien y vuelva a lo natural. El nuevo alfajor del chamás. Próbalo antes que otro lo haga por vos. Cuando la vi, no me acordé del feriado. Me acordé de mis padres. Sentí como si volviese a estar en aquellos desfiles. La vida es dura y es brava. Me acuerdo de mi nieto y de mis hijos. Cuántas cosas que se pasa. No sé quién colgó esa bandera, pero solo agradezco de corazón. Queremos que este 25 de mayo, nuestra ciudad amanezca repleta de banderas colgadas. Por eso, cuando vengas a disco, vas a encontrar miles de banderas argentinas para que nos ayudes a cumplir este sueño. Somos Caminos de las Sierras. Trabajando sin pausa. Confundiendo el amanecer con el atardecer. Para que las rutas de acceso a Córdoba sean las mejores. Así trabajamos. Proyectando sueños. Construyendo realidades. Con toda nuestra gente. Con toda nuestra ingeniería. Con todas nuestras ganas. Porque algún día por aquí andarán sus hijos, sus nietos y los nuestros también. Y queremos que ellos se sientan orgullosos del lugar que heredaron. Somos Caminos de las Sierras. Y no vamos a detener la marcha hasta que hayamos alcanzado la meta. Y una vez allí, volveremos a empezar. Caminos de las Sierras. Abriendo paso al futuro. No vamos a detener la marcha. No vamos a detener la marcha.